¿Dani Trejo? ¿El Dani Trejo de machete? ¿El de fuego contra fuego? ¿Navajas en pistolero? No te creo, Juan. Contrólate, Dani. Nos conocemos desde hace mucho. Le he ganado bebiendo desde que llegó aquí. A él ni siquiera le gusta beber, pero ¿qué más da? Lo que importa es que está aquí. No es que no te crea. Pero si ustedes son tan buenos amigos, ¿por qué no lo ayudas? Porque lo único mejor que un Dani son dos Danis. Es perfecto. Está en la finca de cocodrilos Rey del Diente en Barrial. ¡Date prisa! Oye, me enteré de que un antiguo lacayo del Ministerio de Cultura está movilizando a los fans de Antón con propaganda de mierda. Suena como el comienzo de una infoguerra, Lola. Ya quisiera Daniel Estrada ser la mitad de influyente que yo. O siquiera tener el 10% de mi carisma. Deshace de él y ya, Dani. ¡Hay que darle duro! ¡Estoy consigo! Mmm, hay humo ahí. Y eso nunca es buena señal. ¡Venid a colgarlo! ¡Vamos! Toma y viajamos a llevarle a traer el barrio, Sede de esto. No es que no loemptes. Esto es donde norüce Evil, que pueden trabajar. He escuchado buenas cosas sobre ti Pero primero lo primero Ambos somos Danis Y esto será muy raro Así que yo soy Trejo y tú Rojas Estoy aquí porque todo lo bueno que me ha pasado Fue resultado directo de ayudar a otra persona Quería alimentar a los hambrientos con los tacos de Dani Trejo Pero el ejército incautó mis cosas Esos idiotas tiraron mis ingredientes Así que apuñalea uno nueve veces en el cuello Luego otro cuatro veces y media Y luego a otro Necesito recuperar esos ingredientes antes de que estos tontos vuelvan Pero debo quedarme aquí preparando mi cocina Así que si encuentras mis piñas, carne y salsa Puedo hacer tacos y luego podremos vengarnos Gracias, mi hijo Nunca olvidaré esto Recuerda, piñas, carne y salsa Es el combo más letal para tacos Debo mantener la distancia Hola, soy Trejo Solo quería que supieran que soy un gran fan, amigos Juan me contó todo sobre ustedes y libertad Tienen agallas Gracias Y yo soy un gran fan tuyo Cielos Ya perdí la cuenta de cuántas veces he visto Fuego Contrafuego Y Pistolero y Machete Gracias, pero esas son películas Y ustedes luchan en una revolución Eso es algo de vida o muerte, amigo Oye, ¿y cómo fue que conociste a Juan? Uf, todo el mundo conoce a Juan No conocí hace tiempo en San Quintín Los agentes donde tuvieron por posesión de drogas ¿Y dónde está ese imbécil? Todavía me debe dinero Eso explica por qué no quiso venir ¿Qué? Ah, nada Hay interferencia Te llamo luego Perfecto Es la famosa salsa de Trejo Siguen frescas Qué bueno Tengo todos los ingredientes para tus tacos, Trejo Sí, genial Eres el mejor Rojas Regresa a mi cocina Solo baje esos sabrosos ingredientes para que pueda cocinar, camarada Gracias por ayudarme a encontrar los ingredientes, mijo Me hiciste un favor y nunca lo olvidaré Descuida, viejo ¿Ya tienes todo lo que necesitas? Sí, solo necesito cocinar estos bebés Alimentar a los hambrientos Y agregar la nueva receta a mi libro Me quedaré aquí, babeando Hora de cocinar Es jueves de tacos Pero hoy es viernes, viejo Una vez que pruebes mis tacos Descubrirás que siempre es jueves de tacos Adoro la comida Si no hiciera ejercicio, pesaría 200 kilos ¡Atención! Soy el ministro de alimentos, importación, exportación, distribución y armas de fuego ¡Oh, no! ¡Ese tonto otra vez! Probó mis tacos una vez y ahora no me deja en paz Enviaré a mis tropas para aterrar su negocio ilegal y decomisar todos sus deliciosos tacos Entréguese y viva para ver otro día No puedo detenerme ahora Eso requiere de toda mi concentración ¡Contelos mientras cocino! ¡Enseguida, Trejo! Tengo algo de tiempo Quizás pueda crear mis propias sorpresas para estos come mierdas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Nada le dice el cerdo cocido a fuego lento. Por cierto, lo estás haciendo increíble. ¡Gracias! ¡Esto es como en mini espías! Todos los soldados deben confiscar los tacos. ¡Repito! ¡Confisquen los tacos! ¡No me importa si tienen que cruzar a nado! ¡Sólo consíganlos! ¡Y no olviden tomar la maldita receta secreta! ¡Gracias! ¡Tiene muy buen estado! ¡Huele increíble, Trejo! ¿Casi listos? Les pongo mucho amor y cariño a mis tacos rojas. Es la clase de artesanía y dedicación que toma tiempo. ¡No lo dudo! ¡Esos tacos increíblemente deliciosos verán míos! ¡Oh, claro que sí! ¡No! ¿Qué novedades hay de esos tacos, Trejo? Los estoy llegando a reposar. Eso hace que se mezclen todos los jugos y salga todo ese delicioso sabor. ¡Tiene sentido! ¡Listo! ¡Espera! Primero tengo que limpiar. Si hay algo que odio es una cocina desordenada. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muera, amigos de puta! ¡Ya! ¡La gente no les quema a los tipos duros! ¡Es quema a los locos! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No perdido! ¡Aventando! ¡De acuerdo! ¡Se acabó! ¡Voy para allá! ¡Si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo tú mismo! ¡Pollo aéreo! ¡Suscríbete como si hubiera vuelto a los ángeles! ¡Coño! ¡Ese imbécil sí que quiere tacos, Trejo! ¡Puedo verlos, tacos terroristas! ¡Puedo verlos! ¡No me iré hasta que ambos estén muertos! ¡Y a mis tacos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, Dorito! ¡Más buscadra! ¡Ah! Andando Charizard Hay que alimentar a los hambrientos rojas Gracias por ayudarme a darles de comer a los hambrientos rojas Toma las llaves de mi moto, está en el garage ¿Me das tu moto? Gracias No, gracias a ti, rojas Te desearía buena suerte, pero no creo en eso Yo más bien creo en el car Si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas Si haces cosas malas, te pasan cosas malas Hoy ayudamos a muchos, Trejo Tengo tu número Hoy ayudamos a muchos, Trejo Tengo tu número Seguiré en contacto Esto va a dejar una cicatriz Pero no importa A las chicas les encantan las cicatrices Venga, esa sí que es una moto, coño Hasta tiene construida una ametralladora ¿En serio puedo quedármela? Es como yo siempre digo. Cuando mejor seas, más cosas buenas te ocurrirán. Eres una buena persona, así que recibirás cosas buenas. Y tú eres todo un altruista. Gracias, Trejo. Entonces, ¿volverás a casa ahora? ¡Olivut puede esperar! Yara necesita mi ayuda. Reúnete con esa taxista llamada Lola. Me dijo que el ejército está desarrollando algunas armas muy peligrosas. Y eso no me gusta. Venga. Necesito ir a ver a Lola. Oye, deberíamos hacer equipo de nuevo. Trejo y Rojas, la secuela. Oye, ni siquiera hace falta que lo pidas. Me apunto donde sea y cuando sea. En serio, soy tu fan número uno, amigo. De acuerdo, solo tranquilízate. Tú eres el verdadero héroe aquí, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¿Viniste para ayudar a Paolo? Tenemos mucho que hacer aquí. Sigue liderándonos, Dani. ¿Les gustan los fósiles? ¿Y ñoñerías? Necesito ayuda. ¡Lola te dice hola! Oye, Dani. Trejo está hablando muy bien de ti. Dice que eres todo un héroe por ayudarlo. Debe ser lindo tener a una leyenda de Hollywood hablando de tus proezas. Espero que te haya dado su autógrafo. ¿Ya quieres volver a hacer equipo con Trejo? Claro que sí. Vamos a Malagua a robar una tremenda arma peligrosa. Lleva algo de equipo. Te llevaré en mi taxi. Así que vendes productos afuera de tu taxi. Qué astuta. Sí, mis pasajeros me cuentan chismes. Así supe que todo esto estaba en el mercado. El ejército de Castillo creó un arma química llamada PG-240X. La usarán para acabar con tu revolución y serán ricos al vendérsela al mejor postor. Eso no puede pasar. Tengo que detenerlos. Si quieres detenerlos, tendrás que robarla. Pero el arma es bastante inestable y el ejército la mantiene guardada en unas hieleras. Entonces, busca a los Zingaos a cargo. Tendrán las llaves. Siempre las tienes. ¡Ah! Casi se me olvida. Si se calienta mucho, tendrán que usar una pala para despegarte del suelo. Bueno, una vez que las saques, evita que se sobrecaliente. Mantente en las sombras y usa agua. Qué bueno que no se te olvidó decirme eso. Cuando lo tengas, voy a sacarte de ahí. Pero no creas que esos idiotas dejarán que te vayas con su arma secreta. Ajá, lo sé. Hagámoslo, Lola. Me alegra verte, Trejo. Lola Rojas, ¿tienen hambre? Y sentacos de tiburón. Nunca deberían matar a un tiburón, excepto si salvas a un chico de sus fauces. ¿Qué fue lo que pasó? Salvar chicos es bueno. ¿Qué pasa? Los estudiantes protestaron porque arrestaron a alguien que dijo lo que pensaba. El ejército los atacó con un tanque y los chicos se defendieron. Se mantuvieron firmes hasta que un comandante llamado Rasgado se hizo cargo. Se dice que le gusta usar fuerza bruta con sus víctimas. Es un idiota. Vi a su equipo sacar una especie de tevera de un camión. Parecía peligrosa. Ese es el arma química. Mierda. La van a usar con los estudiantes. No si los detenemos antes, Rojas. La van a usar con los estudiantes. Oye, Trejo, ¿en qué parte vistan los militares descargando el arma química? Parecía que estaban en medio del reino, aunque me resulta un poco difícil de decir, porque volaban con un traje aéreo en medio de pelícanos furiosos. Claro. Tendremos que pasar por Malagua para llegar. Cielos, será una zona de guerra. Nada que tú y yo no jugamos manera. Ahora, muestra el camino. Amigos de Malagua, todos conocían a Rosa. Ella servía a las personas de... Nuestra comunidad. Hemos tomado las armas en su defensa. Nos invitamos a todos a unirse. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hemos tomado las armas en su defensa. 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 Debo tener cuidado. Entonces, ¿cuándo volverás a Estados Unidos? ¿No debes hacer películas y gestionar los tacos de Trejo? ¡No! 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 ¡Activi! ¡Aquí! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Cabo en tu madre! ¡Ah! ¡Que sientan el calor! ¡Vamos a darles una probada de libertad! ¡Ahora vamos a hacer eso de verdad! Alguien me dijo alguna vez un hombre ocupado tiene tiempo para todo. Soy un hombre ocupado. Volveré cuando ayude a estos chicos. No te voy a mentir. No será fácil robar el PG-240X. Y aunque lo logremos, es muy inestable. Prefiero apuntar a la luna y fallar que apuntar al desagüe y lograrlo. Vaya, eso es profundo. ¡Te veo, cerdo! ¡Se acabó! ¡Voy para ti! ¡Te quiero! ¡No! 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 ¿Qué? Estoy alucinando. ¡No! 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 ¿Qué es eso? Es borliado. Uno familiar primero. El sujeto. Escúchala. ¡En Parks! No importa donde empiezan, sino donde terminan. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Wolfi! Debemos encontrar al come mierda de rasgado antes de que use el arma en los estudiantes Creo que había ese idiota en el centro Tenía unos aires de creerse el dueño del lugar No por mucho tiempo 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 ¡Come mierdas! ¡Que paguen de esos imbéciles! ¡Al carajo! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! Debería haber agua en los tejados Creo que hay una estación eléctricos que está por aquí cerca Bueno, pues vamos ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! Tengo que enfriar la agua en los tejidos Tengo que enfriarla con agua Tengo que enfriarla con agua ¡Venga! ¡Lola! ¡Que diablos no hizo eso! ¡Lola! ¡Cúbrete! ¡Esto es artillería! ¡Suena como cuando estaba filmando Full Boy! ¡Draubin Outer Fury! ¡Atención! ¡Che! ¡Wow! ¡Esos idiotas intentan matarnos! ¡Draubin Outer Fury! ¡Draubin Outer Fury! ¡Draubin Outer Fury! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito que me cubran! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me dio tiempo de hacer ejercicio esta mañana! ¡Pero esto lo está sustituyendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sin aflojar! ¡No! ¡Encontré agua, Rojas! ¡No voy a joder! Debo enfriar esta cosa con agua. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Lola! ¿Estás cerca? ¡En eso estoy! Acabo de pasar el puesto de control de Esperanza ¿Esperanza? ¿Qué tan lejos llegaste? No es posible perder dos helicópteros en campo abierto ¡Suscríbete! 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 Hola, sigo viva. Gracias por preguntar. Estaré ahí en un minuto. ¡Que sean dos minutos! Trejo y yo debemos eliminar a estos ingados primero. ¡Hay enemigos en el aire! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy cerca, Dani. ¿Ya te deshiciste de esos soldados? ¡Ya casi! ¿Ya casi? ¡Apúrate! ¡Acabas de dejar atrás a medio ejército! ¡Sí! ¡Y aquí hemos estado peleando con la otra mitad! ¡Sólo ven de una vez! ¡Sí! ¡Lo logramos, no más! ¿Seguro quieres ir al aeropuerto, Trejo? No salen vuelos de Yara. Sí, está bien. Solo pediré prestado un avión y volveré a casa. ¿Sabes cómo volar uno? Nunca he tomado una clase, pero he volado en películas. ¡Vamos, rojas! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Gracias por ver!